Bien, buenos días jóvenes. Hoy en la clase de programación y base de datos seguiremos analizando lo que es el tema de pseudocódigos, esta vez con estructuras repetitivas. La sentencia o la orden que tenemos para analizar y para desarrollar un ejemplo es mientras. Esta vez analizaremos cómo utilizar contadores y acumuladores. La actividad nos pide realizar un programa, un algoritmo de PCI y lo van a almacenar en su portafolio, ¿verdad? Entonces aquí dice calcular y presentar la media aritmética de un conjunto de 10 notas finales de estudiantes de cierta asignatura. Además presente cuántos aprueban y cuántos no. Bien, entonces aquí me pide calcular la media aritmética, que significa es un promedio de la suma de todas las notas dividido para la cantidad que en este caso serán 10. Para esto vamos a necesitar un acumulador contador que sume todas las notas y el contador que controle que se ingresen las 10 calificaciones. Luego necesitamos un contador para cuántos aprueban y otro contador para cuántos no aprueban. Esos contadores se los va a ir registrando en la parte interior del ciclo repetitivo y en base a una decisión lógica. Entonces empecemos a hacer el pseudocódigo. Vamos a abrir lo que es el programa de PCI. Bien. Aquí tenemos ya el programa de PCI y vamos a poner el título. Vamos a ponerle calificaciones. Empezaremos insertando la asignación de variables, contadores y acumuladores. Vamos a asignar o directamente con el igual podemos hacer. Ponemos sumatoria igual cero contador igual uno sí ahora contador de aprobados cero contador de no aprobados igual cero bien entonces aquí tenemos ya la declaración de las variables o en este caso la asignación de las variables contadores y empezaremos ya con lo que es nuestro programa que nos pide ingresar los las calificaciones, las notas. Vamos a hacerlo con el ciclo mientras que ya la expresión lógica va a ser en base a que en base al contador el contador es menor igual que 10 ¿cuál es la secuencia de las acciones que vamos a hacer? Primero lo que es la entrada vamos a poner escribir nota final ya luego le ponemos el ingreso poner una variable para la nota final TNF aquí estamos ingresando la nota final vamos a irla acumulando ¿ok? ¿con qué? con la sumatoria sumatoria igual sumatoria más nota final ese es un proceso acumulador ahora vamos a ir contando contador igual contador más bueno ese contador es el contador general para los 10 ingresos ahora vamos a ir contando cuántos aprueban y cuántos no aprueban entonces lo hacemos con una decisión aquí si la nota final es mayor igual que 7 ahí está la condición entonces contador de aprobados es igual contador de aprobados más 1 caso contrario por el signo contador de no aprobados es igual al contador de no aprobados más sí entonces con esta decisión ya están contando los que no aprueban y los que aprueban al final del ciclo mientras se presentará después que finalice todos los 10 ingresos se presentarán los resultados entonces aquí ponemos la salida que viene con medio con medio aritmética para que entiendan aquí ponemos la variable la variable que va a ingresar que va a presentar como podemos poner esta y vamos a poner por medio de la media aritmética y el valor en este caso está almacenado en S antes podemos hacerlo en proceso ¿verdad? para calcular el promedio o la media aritmética va a ser igual a la sumatoria dividido para 10 entonces aquí la mandamos a presentar ¿sí? entonces vamos a ir a otra salida aquí ponemos número de aprobados vamos a presentar la variable ma y número de no aprobados porque en este caso no podemos decir reprobados porque pueden quedar supletorio ok entonces escribir contador de no aprobados aquí hemos puesto mal la variable ¿no? aquí es contador de aprobados entonces ya con este código con este pseudo código me permite ingresar 10 calificaciones presentar el promedio que en este caso es la media aritmética y me permite presentar cuántos aprobaron y cuántos no aprobaron vamos a hacer que ejecute bien vamos a ejecutar el programa dígite nota final vamos a hacer entonces el ingreso de los 10 valores ¿no? vamos a poner dígite nota final por ejemplo acuérdense que son las notas entre 1 y 10 4 está bajito vamos con una nota de 10 7 5 otro 10 7 3 5 6 listo cuando ingresamos al último valor entonces por medio de la media o media aritmética 6.6 número de aprobado 5 y número de no aprobado 5 ahí están los 10 se puede probar varias veces para ver que funcione su programa bien entonces ustedes copiarán el código sí el código que tenemos aquí si no lo pueden practicar en PCI entonces lo copian en su portafolio veamos como quedó nuestro diagrama de flujo ahí veamos como quedó nuestro diagrama de flujo listo ok no se olviden de guardar si están trabajando en el PC aquí no se olviden